¿Y a qué estás dedicado tú, Juan? Pues yo al campo, siempre. Y el campo, que era cuando era duro, el campo, porque ahora ya con los tractores y eso, pero nosotros íbamos a 10 kilómetros, sembrábamos. Y teníamos que sacar la parva con unas cangallas que había, sacar la parva, trillarla y luego venirnos para casa. Y acudías a las 11 de la noche todos los días. Y te comían los garbanzos, todos los días garbanzos, todos los días. Le decíamos a los garbanzos el telediario. Porque se arrepentía todos los días. Y luego la miramos silla y la miramos tocino, porque la carne la probabas cuando te tenías algún cumpleaños o algo. Le decíamos reina por un día. A la carne. Y al jamón, pues, le decíamos los intocables. ¿Esos son los aperos del campo antiguo? Sí, los tiros, la cuartilla, la criba. Nos poníamos la teta, la teta aquí y una manga aquí y el entrepecho. Entonces no había cosechadoras, ni había máquinas ni nada. No he llegado yo panegas de tierra con la joven. El trigo era así, ¿no? Con la ceba. Y nos poníamos así. Pan. 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 Y nos poníamos el matojo en el suelo. Y cuando teníamos cuatro matojos, pues, hacíamos el A. Todos los días sacas tú a la burra por aquí. Todos los días. Y cuando eché esto, la saqué muy pronto, estaba muy brilloso. ¿Cuando echaste del suelo? Y se cayó del culo para atrás. Y no era capaz de sacarla, pero luego la saqué. Pero hace un mes o dos que se negó, no sé, la manía que le dio. No quería salir. Y no quería salir. Estuvo lo menos 14 días sin salir. Ahí le echaba de comer. Y luego, poquito a poco, con mucho miedo, pero ha salido. ¿Cómo se llama la burra, Juan? Se llama Shakira. ¿Sakira? ¿Como la cantante? Sí. Y tuvo un burranco la primera vez que ha parido. Yo no he visto una cosa más mala, que entraba ahí, que lo tenía en la cuadra, y se echaba encima, me mordía aquí. ¿Para qué le has puesto Shakira a la burra? Pues qué sé yo, porque me decía la gente, ¿y cómo se llama? Y se me ocurrió eso. Y digo, se llama Shakira. ¿Por qué te dicen Juan Risa? Pues me lo dicen porque se lo decían a mi padre y ya nos reímos todos. Tú has sido también muy gracioso. Yo voy a Fuente de Canto, eso de los viejos, y yo soy el que me sacan allí. Venga, Juan, a contar chistes. Y estoy contando chistes. Después de más de 80 años en la lista de espera, yo le digo a San Pedro que me lleve donde él quiera. Sí. 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 Sí.